Esto no es obra de una sola persona, sino es todo un conjunto y yo digo que hoy se inicia la apertura de un camino de trabajo colectivo que nos va a ir llevando no solamente a la atención de los pacientes sino también vamos a tener que apostar a la investigación, a la formación permanente, a la capacitación. Se inicia un desafío para todos los que estamos acá y los que se van a ir sumando. Por eso simplemente quiero agradecer. Es muy importante decir esto porque desde el esfuerzo compartido se logran las visiones que uno busca cuando se pensó en este centro, se pensó en la gente de la provincia y de alrededor. Ustedes saben las dificultades que tenemos nosotros por las distancias. Acá estás en tu provincia, te van a atender en el lugar, no se produce el desarraigo familiar, pero bueno, no solamente está pensado en la persona enferma sino abriendo caminos a ver cuánto podemos aportar nosotros a ese conocimiento colectivo, a esa investigación colectiva que está haciendo la fundación en Mendoza, con toda la escuela de formación, yo quiero que aportemos, que aportemos, que construyamos y ese aporte no solamente va a beneficiar a nuestra provincia sino a todos los que realmente sea necesario beneficiar. 2014 se iniciaron las fases, el lunes seguramente abriremos las puertas.